Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT Mañanero Dulce Hogar, papapam, vamos con Dulce Hogar Sala de los 9 y Arqueología Cardinal No sé qué ha pasado, me ha hecho la pantalla, pop pop Bueno, movidas chumas, Stranger Things Va por Dios, ítem radiante Dulce Hogar, perfecto, nuestra partilla de TFT Disfrutamos de un buen café Y ya hoy, no te quiero Te voy a vender en cuanto pueda, mi reina Vale, un objeto radiante Con un objeto radiante, la verdad que me dan muchísimas ganas De jugar demasiado Más que nada por meter una fiora consanguinaria bendecida Que tenga el esterac mamadísimo Y eso te carrea solita Así que lo vamos a intentar Pon, pon, pon Bueno No es la idea, pero Podríamos funcionar con esto Tal y ya no Ase, ase, ase Tampoco Si hubiese un Graves, aguas estancadas Venga ese puñetillado PAM Bueno, cositas He pillado al Maestro Yi Para ir ganando velocidad Mira bien Pequeñas scales Para Demacia Si, voy a jugar todo Demacia Bueno, son Siete Siete, verdad A ver Demacia Jugaremos Kale Jugaremos Galio Jugaremos Queen Ya van tres Son a cuatro Fiora cinco Jarvan seis Ah, no Pues me falta Poppy o Emblema Lo suyo es tener un Emblema Y meter Mordekaiser Es lo suyo Mira, aguas estancadas Tenemos aguas estancadas Vale, nada Tenemos el Emblema de Demacia Tenemos el Emblema Ya está Teniendo Emblema Lo siento, pero no De hecho Se lo pongo ya hoy De momento Oye, si sube Bienvenida es Vale, pues No era la idea Ni mucho lejos Ni de lejos Pero Eh ¿Qué hace el Jaxo este? Primera dos filas Armadura y resistencia mágica O las dos últimas filas Voy a hacer yo creo que aquí Resolución Titánica Vamos a empezar Itemizando Lo que es Fiora Y luego ya veremos Lo suyo sería un cañón De fuego rápido Para Mordekaiser Pero claro Hasta que tenga Mordekaiser Nos podemos aburrir Voy a pillar esto Tú fuera Tú fuera Y tú fuera Aún así Ya hoy no puedo Con todo Obviamente nivel 4 Tienen Oxus Es pronto Vale Pues esto cambia Entonces podemos prescindir Bastante de Poppy Pero bastante Al final te subo al 3 Si te subo al 3 Ni tan mal No voy a subir de nivel Nos quedamos así A ver Confiando obviamente En que Fiora Le den el Sterak Suele ser Con Demacia Le dan el Sterak Entonces la resolución Titánica La hacemos muy básica Y luego el ítem Radiante Por la Sanguinaria Bendecida La pena es lo del Maestro Yi Quería ir aumentando Velocidad Pero es que me han dado La corona A huevo Entonces No se puede hacer nada Otro Noxus ¿Qué pasa con Noxus? No se suele ver Noxus Ánimo Yao Y de mi vida Y de mi corazón No No pudo Es que además Quiero hacer tanque A Jarvan Quiero a Fiora Y que el tercer ítem Radiante Lo tenga Mordekaiser Entonces vamos Muy al late Pero muy al late Podrías haberme dado Un Kasadin Un poquito algo así ¿No? Es que eso Bastión O aguas estancadas No hay nada Absolutamente nada Jimbo con la ulti Con la ulti A ver qué hace Ahora en el carrusel Me tira por un chaleco De cadenas Pero de cabeza A no ser que haya Un campeón Que me interese En exceso Qué rabia Una popi sería Maravilloso Para activar Bastión Vale y necesito A Nafiri También Así ganamos Contendientes Con Fiora O bueno Contendientes También puedo meter Kai'Sa Lo que me apetezca A ver Hechiceros Bien Venga Se acabó La racha de derrotas Nos tenemos que poner Las pilas Pero ya A ver Ese chalequito De cadenas Vale Lo tiene un Belkoth Mira Nafiri Vale Chalequito De cadenas Lo tenemos Aunque esto De dulce hogar Hay que hacer Hay que buscar La sanguinaria Tenemos que buscar La sanguinaria Podría vender Perfectamente A A Illaoi Y meter Kasadin Con resolución Y sanguinaria Porque a Illaoi Ya No le puedo Meter Más chicha Mira una queen Bueno Front lane Tengo Ahora bien Me falta daño Mucho Voy a rolear una Perfecto Poppy Pues obviamente Mejor que mejor Si activamos Bastión Apañado El Jackson No está mal Ahora bien Galio Necesito un Galio Y subo de nivel Mira este tiene Galio Bueno pero no estás jugando Demacia Me gusta lo que veo Menos mal A ver Está pinta bien Diría yo Tengo que separar Ahora mismo A Queen Y a Y a Kale Fuera Buen cartazo Fuera Emilio Nah Illaoi ya pega Illaoi ya pega Por fin Fijaos No está mal Buena mi niña Hombre la subo al 3 Wow Y algo tengo ya Mira Subo Lo siento Aquí le dan el item A Sona Bueno Que miras Estás jugando Demacia Es un pajarillo dorado Este no No está jugando Demacia Vale bien Critiquillo No lo quiero para nada Y la verdad que La vara Tampoco Así que no sé Si sobran items Se los pongo a Nafiri Deja de jugar Demacia Ahora mismo Asqueroso Deja de jugar Demacia Adiós Adiós Ha explotado Popi Buena habilidad Pero no podéis Con esta pedazo De yaoi Tintín Arlequín Elimínate pronto Anda Tiene 50 de oro Este señor Necesito encontrar Fiora Rapidísimo Mira Perfecto Y perfecto Mira Tintín Arlequín Ha venido A echarme el buen Vistazo Cotilla Vale Lo bueno Que yo tengo Mordekaiser Como endo Pille Mordekaiser Uff Va a estar gracioso Voy a buscar Dos arcocurvos Rápidamente Si es posible A ver si los Crux se tiran Un poco el rollo O voy sacando La sanguinaria Otro crítico No tío No Bien Al final Itemil hizo A Nafiri Ya lo veréis Malísimo 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 Tío Pero muy malo Muy malos Compos No quiero Es que nada Tengo dos ítems Y no los quiero Menudo error No sé si hacer así De momento Para que Kale También pille el buffo Aunque ahora mismo Demacia Bueno Un poco más de MR Y de armadura ¿No? Si Mirad Kale De 15 de armadura Y 15 de resistencia Mágica Pum 40-40 Separaditos No Vale Luego a la próxima Entran a Firi A ver Cobus Tienes muy buena Oriana Bueno Es una estrella No la tienes tan buena Si Swing estuviese al 2 Todavía me preocupabas más Buen golpe de zona Oye Adiós Oriana Y adiós Amira Le ha pegado Y a hoy Con todo el Bong ese En la cabeza Me alegro Y Tintin Arlequins Tú sigue perdiendo Me gusta Uf Demasiado risky Daño mágico Es Moldekaiser Vale Esto empieza a molar Coste 2 Es Galio Pero es que Coste 1 Voy a meter Coste 1 Ahí estamos Coste 1 Tengo a la señorita Kale Y tengo Yao y tengo Poppy Que es vendible Vendible No Coste 2 Es Nafiri Que me da un poco Igual Y un Galio Por eso El Warwick Pero obviamente Si saco Kale Al 3 Lo agradezco Pero el objetivo Oye Comprar cositas De nivel 3 Así aumentamos A Sona Y a Queen Creo que me interese Mucho Pero en cuanto Pille nivel 4 Venga los Mordekaisers Y las Fioras No quiero otra cosa Bueno Algún Yarbita Pero Fiora Y Mordekaiser Están subrayados Como se dicen Podría meterle a Mordekaiser Un guante El Etenjoyado A ver el ítem Que me dan Por Mordekaiser Demacia Entiendo que creo Que es el diente De Naso Creo Vale Se gana Jol Malzahar Placeholder De emblemas Hay Bolvar Tintín Narlequín Sigue perdiendo Me alegra Absolutamente nada Carta de coste 3 Subimos un nivel Entran a Firi Y esto así Genial Un rol Mereció la pena Podría meter todo Coste 3 Voy a meter Dos coste 3 Y un coste 1 Por si la he yao y tonta Este tiene buen Galio Vamos la frontlane Cuidado con Emilio Cuidado con Emilio El pelotazo terrible Ánimo Queen Cubipanda Va bien Tintín Narlequín También Sigue perdiendo Me gusta Me gusta lo que veo Uh cartas de coste 4 Fiora Tintín Narlequín La va a pillar Mira Va a ir como loco A por Fiora Pero como loco ¿Verdad? Ah digo Va borracho Vale Yo quiero A Queen Si me la dejan Claro Perfecto ¿Para qué? Capa de Negatron Sanguinaria Vale Tintín Narlequín Acaba de sacar una Fiora Y tiene también El banquillo de Pandora Se está poniendo peligroso Esto Ahora mismo ¿Qué ha subido? Queen Vale Un puntito de experiencia Y aguantamos el tipo Necesito subir Antes que este señor ¿A qué nivel va? Va a 6 Mira el estera Y la sanguinaria Buah Esa Fiora Ya me desmonta Tengo que subir Al 7 Rapidísimo Rápido 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 La buena Nafiri Vale Fozeug Tú eres Noxus Diría que pierdes Katarina a 1 No me da mucho miedo De hecho Bueno Vaya golpe A ver A ver Esa Katarina Callo Acabo de perder Este señor Ganará ahora Míralo Como lo sabía Con Fiora ¿Cuánto daño Ahora te ha dado Esa Fiora? Pinta mal Pinta mal Nada Mía Ahora mismo Una Fiora Un Mordekaiser Y lo peto Absolutamente Nothing Sigo con la experiencia ¿Cuánto irá Este señor De nivel Mientras no suba Voy a quitar Necesito Galio A ver si rasco Las quiz Nivel 7 Malísimo Me lleva Mucha ventaja Espero que no se me tuerza Jamaica Mi Scream Vale Este es el del Emilio Pesadísimo A ver Swain Que parece que cae Pero no Pero si Pero no Soraka Te odio Se lo tanquea Swain Madre del amor Hermoso Venga Swain Fuera Vaya escudo Ánimo Poppy Bye bye Poppy Fuera Galio Hay que eliminar a Emilio Bueno y a Soraka Bueno ya queda Soraka Caerá Illaoi Pero ya caes tú Se pudo Pintaba mal Otra Illaoi Ojo Sonita Venga Experiencia Experiencia Y experiencia Ya subimos Bueno en realidad Voy a hacer esto Esto Otra Illaoi Mismamente Porque me apetece Así ya es un 15% A ver si en la próxima ronda Ya me salen cositas de coste 4 Porque este señor ya ha metido Cositas de coste 4 Lo bueno que yo tengo Emblema y el no Entonces puedo rascar Amor de Kaiser Meteos aquí Mismamente Que me han dado Basura Mira bien Otro rol Bueno Que entre estas señora Tengo aquí ítems Para aburrir Y no quiero ninguno Que es lo peor Pero nada de nada Nada de nada A ver A ver Para Jarvan Para Jarvan Puedo rascar cositas Toma mi niña Disfruta Ah bueno no Pero si No era para que entraras Era para rolearte Que bobo soy Bueno ahora La roleo A ver que remedio Como he subido de nivel Me he calentado Me he calentado Lo reconozco Bueno y ya hoy Me va a sacar el carro Al final Ya lo veréis Aquí está Fopi Perdón 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 Por lo menos La salvo Aunque no la quiera Pero hombre Si sube al 3 Como le ha pasado ya hoy Bienvenido es Bastión y Casadin Forge No está mal Sin cargas No Estadísticas Venga todo trapo Tú mi reina Perdón Pues mira Gano su rimas Roleate Uno de Perfecto Y ya hoy ya no la quiero Pobrecita mía Pero que irse Bueno ya Que vayan roleando Está empezando a subir Jarvan 2 Uh que payasada Este señor Yo quiero Jarvan Y Mordekaiser Lo malo que si Encuentro Mordekaiser Y ya hoy va fuera Y no es bueno Tú aquí Por lo menos pilla algo De resistencia Que te van a dar Un bofetón Que está mirando El sapo Las caves No sé Oye no tengo Galios Este también va de Matia Ah claro Arlequín Me gana O sea Fiora me desmonta Y ese Jarvan Es inmatable Ahora mismo Así que lo siento Esta está perdida Va el triple De mejor que yo Y más si ya hoy Decide Darle con el huevo Kinder A Jarvan en la cabeza Exacto Tranquilo Ya nos encontraremos Baby Nafiri Mira Fiora Vale Fiora De momento Se espera Tú aquí Te vendo Tú aquí Te vendo Y un putito Vale Me falta un espadón Me falta un espadón Vale Tengo Jarvan Jarvan hay que itemizar De momento Le pongo el chaleco De cadenas De momento Fiora A ver Sin la sanguinaria Bendecida A ver si con un poco De suerte La conseguimos Este es el de los Multimagos Vale Mira lo que tanquea A mi ya hoy No Ojo 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 Talilla Salta ya hoy Hazme feliz Me hizo feliz Me hizo feliz Roleaos Por favor En un mordekaiser Vale Un espadón Como loco Tengo que pelear Por un espadón Que sea algo cutre Una bi Bien Es una bi cutre Puede pasar Desapercibida Nadie quiere una bi ¿Verdad? Es cutre Quiero decir Wow Que pedazo De Quiyana Wow Quiyana Me gustaría Pillarla Que locura Que guay Que guay Que locura Que locura Tengo sanguinaria Bendecida Con Fiora Bueno Y este caballero También Se va a hacer Una pedazo De Fiora Que alucinas Vale Ni tan mal Necesito Galio Por cierto Que no ha aparecido Ni uno Vale Toma 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 Sanguinaria Bendecida Vale Esto ahora mismo Da asco Y tengo la resolución Titánica aquí Esperando Necesito un morde Quen Se lleva el ítem Jarman ¿Verdad? Lo prefiero en Fiora Me falta Siete Demasiado Me falta subir de nivel Voy a subir de nivel Voy a hacer focus En subir de nivel Bueno Fiora Haciendo cosas De Fiora Falta la resolución Titánica Y subir al dos Y va a ser Muy gracioso Tim pam Tim pam Lo malo Que él también Va a tener La Fiora Mamadísima Perfecto Todo coste cuatro Lo único bueno Que él no pille Mordekaiser Si yo sí Daimor de Kaisers Te quiero Que vendo Esta Poppy Fuera Oye Nafiri Si lo consigue Bueno Aquí de momento Tengo unos guantes De ladrón Se los puedo poner A Nafiri A ver Morde En cuanto Encuentre A Morde Fuera Yaoy Fuera Mi queridísima Yaoy Y ya el ítem Se lo llevará Jarman Vale Volvar Tú Estás en las últimas Has subido al nivel 8 Y te has gastado toda la pasta Veremos si sobrevives Y tenías un morde ¿Eh? ¿Qué te ha visto? Buen golpe de Gunplan No Fiora es inmatable Bueno A ver Kale Lo siento amigo He eliminado Y Rodkar También Kaisa Morde Kaiser Vale Lo malo Tú fuera Mi reina Este emblemita Es para ti Mi rey Y esto es para ti Mi reina Perfecto Ahí pierde El compo Este caballero No Espadón Una sanguinaria Vale A ver Subo Eso está claro Pilla ítem Morde Kaiser Chaleco de zarzas Venga Chaleco de zarzas Ya por lo menos Tenemos aquí Ítems Me falta Galio Lo sigo diciendo Eh ¿Qué eres? No sé si hacer aquí Una Una Ginso ¿Eh? Aunque no sea óptimo En morde Estamos bien Bueno Espérate Que queda Esa señora Poin 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 Estamos bien Vale Nada Esto ya es Freewind Uff Doble zona No me llama Vale Tú también tienes Fiora 2 Me falta Galio Esto es un Galio No sé qué hacer Con morde Porque es que Morde Me pueden dar Aquí en el carrusel Un cañón de fuego Rápido Y es lo óptimo Y Nafiri Pegas Omnisucción AP Creo que Nafiri Se va a llevar Los guantes Del ladrón Vale Este es el De Sufiora Es Arlequín Es que Su Jarvan Es bastante Mejor que el mío Me gana por Jarvan Fíjate lo que tanquea Su Jarvan Tengo que subir Mi Jarvan Venga Jarvan fuera Y ya su Fiora Me desmonto Tranquilamente Tiene los Mordekaisers Pero Vendelos Tío Venga Mordekaiser Tú fuera Tú fuera Sirquito Y Nasus Mira Galio Lo suyo es Galio Bueno Es que si me dan un emblema Puedo meter Poppy Y hacer a Nafiri Voy a esperarme al carrusel Y abre itemizo Con otro Jarvan Mi Fiora Jesucristo Pero es que la subía También Qué pena Que haya decidido Ese señor Jugar Demacia Bueno Este va gordo También Mordekaió Necesito el cañón El de los multimagos Ánimo Fiorita Caigo al final Caigo al final Habilidad Nos curamos No te creo Cobus Te odio Cobus Vale No hay emblema De Demacia Una capita De fuego Para Jarvan O no Un Sterak Una redención Una redención Una redención Tímida ¿Verdad? Ay había un morde Pero Ixtal No me convence Ixtal No me convence Como no se rolea Porque tú no eres Ixtal ¿Verdad? No Eres Surima Vale Nafiri Nada Eh Basura Vale A ver Twisted Fate Fuera Esto va a ser así Esto así A ver Puedo hacer Fil infinito Aquí Fil infinito No sé Es que aquí tengo algo de AP Y un guante Le tengo ya Hombre Un Atrox No estaría mal Voy a buscar Atrox Voy a subir de nivel Buah Este tiene unos hechiceros Que dan miedo Venga Buen Jarvan Mordecae La pena ha sido Morde No tener el cañón De fuego rápido La pena es el morde Bueno Fiora Haciendo cositas De Fiora Pica mucho Cubipanda Dios Venga Estamos en el top 4 Diría que gana este señor Porque tiene mejor Compo que yo Si morde tuviese Cañón de fuego rápido Es que todavía Lo salvaba Estoy a tiempo De vender Mordekaiser Ahora mismo Si sube al 2 Ya me duele Mira Subió Vale Este morde Lo tengo que salvar Nafiri Como que fuera Es que esto es Omnisucción Y un fajín Mira De perdidos Al río Y con esto Tiene un 15% De omnisucción Con esto Un 26 Ala ya está Vale Mi colega Mi colega Con el Jarvan Asqueroso Mi coleguita Del Jarvan Jarvan saltó Bien A ver Mi morde A ver si se baja Un poquito A Jarvan Solo un poquito No le da tiempo A bajarse a Jarvan Tío Duelo de Fioras Pero su Jarvan En cuanto salte He perdido Y más Si le hace Focus A su Jarvan Nada Me gana Ojo Ojo Ojito He tenido yo Más suerte Que él Morde Si subo Morde Al 3 Ya está Aunque él También los tenía Bueno Está ahí preparándolo Y un Jarvan Por Dios Bueno Dos Miento Galio Triste El que está aquí Galio Y Jarvan A ver que me dan Ese ítem La verdad que me rompe todo No quiero nada Tarik Fuera Digo Me dan el cañón de fuego rápido Y rabio Pero a muerte Voy a pillar una Ginso Mira Galio Hablando de Jarvan Bien Bien Voy a preparar Para buscar Aatrox Y metemos un Verdugo 4 Metemos un Verdugo 4 Y me quedo más ancho Que nada Y sigo diciendo Que está Con pomorde Saco un cañón de fuego Rápido Y gano Eso sí Si no me le hacen focus Y está ahí tranquilamente Pegando espadazos Ni tan mal Por cierto Esta señorita Ya tengo que meterla aquí No me interese Izona A la derecha También estoy fallando En el posicionamiento No hombre Morde Si le deja Nada Está ganadísimo Y eso que el de los multimagos Me apretó Eh Cobus Dios coño Venga Top 3 Este me ganó a mí Eh Y gana Dime que pierdes Ojito Que nos acaban de soltar Todo lo que tenía este señor Mira Fior Voy a pillar a Felios No sé a qué A ver Una ronda La aguanto Bueno No Toma el posaco Demacia Como se suele decir Nila Necesito Atrox Papá Bueno Y un Jarvan Poppy Te voy a vender Mi reina Por un par de rolls Vale Bloqueo tienda A ver si sobrevivimos Metemos Atrox Y sube Jarvan Esto es bueno Y obviamente La guinso Para Atrox No Pero este con hechiceros Y nivel 9 Bueno Yo también voy Nivel 9 No Me stunean demasiado A Fiora Y con el daño De hechiceros Ya me revientan Dime que sobrevivo Justito eh Calculado A una de vida Vale Tú entras Kale Eres basura Basura Vale Sube Jarvan Disfruta No puedo decirte otra cosa Como tiene esto posicionado Es que tiene muy buen equipo Tiene muy buen equipo Y mordes me faltan dos Quinn Te vas a ir a tomar por saco Nada por aquí Nada por allá Que pena eh Bueno a ver El Verdugo 4 No creo que se note nada En Mordekaiser Si 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 empieza a chuchar A ver Nada pegan mucho Entre Ari Muy buena Soraka Ese Swain Que parece que no se muere Con Soraka Bueno ya está Top 2 Ni con cañón de fuego rápido Hubiese ganado Con ese Mordegigi GG Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Y se espero en el próximo TFT Mañanero Un saludo ¿Qué le hace que no se muereles las comas ni se muereles las comas ni se muereles las comasna? Gracias por ver el video.